Rosa María Solorzano Delgadillo de Tlalpan, 60 años. Estoy emocionada porque el maestro Clavel está tocando. Es un hombre maravilloso, toca muchos instrumentos y todos los toca precioso. Es un ejemplo de vida para todos, los que lo hemos visto. Yo he seguido su trayectoria, ha acompañado en recitales a Silvia Pinal y es extraordinario. A ver Rubi, ve y járate a Ever. Que se traiga su acordeón. Mira, él nos había dado una lista aquí de un tango que se volvió canción popular ya, no como tango. Esa de Volver Ever. Claro que sí. ¿Sí? ¿Qué? En re, que si le echan la mano. 9-7. ¡Suscríbete al canal! 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 Más corazón Otra vez Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo Tuya es su vida Tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia Hoy me ven volver Está enojada Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentir que es un soplo la vida Que veinte años No es nada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches Que pobladas de recuerdos Encadenen mi soñar Pero el viajero que huye Tarde o temprano Detiene su andar Y aunque el olvido Que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida Una esperanza humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Sigue a ver tu electrónica Y a la última parte dice Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi cielo Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años No es nada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez